Charly André y el Perú entero, le damos la bienvenida a... La Padula Hey, 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 hey Hey, que tal chicos, bienvenidos a los Marginochas Hoy les vamos a tener una nueva reacción aquí en nuestro canal de Youtube Y hoy vamos a reaccionar a uno de los jugadores que ha dejado mucho que hablar en esta última Copa América La Padula, Lapa Crack, Crack Padula Como ustedes lo quieran llamar Un jugador que ha estado rompiéndola en cada uno de los partidos Con grandes goles y un gran juego que la verdad se merece No merece ese tipo de goles Y es ser muy reconocido últimamente La verdad increíble el trabajo que ha hecho en Perú Si, la verdad el trabajo que ha hecho es espectacular Y no solo en la Copa América, también en las eliminatorias Demostró un nivel bastante alto Y sobre todo tiene un peso ahí, una maleta bastante pesada Porque prácticamente está cargando el peso de Paolo Guerrero, ¿no? Es una leyenda Es un histórico Paolo Guerrero Pero ahora Perú tiene a Lapa Dula con toda esta renovación de varios jugadores Que está haciendo también junto a varios históricos También como Cueva, como Carrillo, como Galiese Pero bueno, Lapa Dula yo creo que es el eje Y lo que tiene Perú aquí para ser uno de los candidatos Y ya semifinalista de la Copa América Y bueno, ahora vamos a reaccionar a sus mejores goles Sus mejores jugadas de algunas temporadas que ha tenido el fútbol europeo Así que ansiosos por ver este video, reaccionarlo con ustedes Y pues, ya saben, en nuestro canal siempre el fútbol con mucho respeto Para todas las personas que asisten a nuestros videos Para todos los países Muchas gracias a todo el pueblo peruano Que también se ha portado siempre muy bien con nosotros El respeto que ustedes siempre nos demuestran en cada video El cariño, siempre estaremos muy agradecidos La verdad, muchas gracias siempre por todo el apoyo que nos dan a nuestro canal día a día Y bueno, aquí tenemos esta reacción para ustedes Para que disfruten con nosotros a ver las mejores jugadas de Lapa Dula Ya saben, si es que te gusta el video, deja tu like Suscríbete al canal que es lo más importante Y comenta lo que tú quieras aquí abajo en los comentarios Recuerda que ya puedes ser miembro del canal Tienes tres niveles, los beneficios los puedes ver en la descripción de nuestro YouTube Y también recuerda que ya puedes seguirnos por nuestras redes sociales En la descripción del video estaremos dejando nuestro Instagram y nuestro Facebook Y sin nada más a decir, vamos directamente a reaccionar a los mejores momentos de Lapa Dula Y también estaremos dejando el link del video aquí abajo en la descripción Dando crédito Para que ustedes puedan visualizarlo de mejor manera Exactamente Y bueno, vamos directamente con Lapa Dula, Lapa Gola Comenzábamos ahí, eh La tiene aquí Y gol Comenzamos de la mejor manera Y con un gol de sombrerito, eh Que no es fácil hacer ese tipo de Lapa Dula Bueno, Lapa Dula ahí con corte distinto Con otro look, ahí un bigote también Crack Y lo festejaba al máximo Lapa Dula Increíble Se ve, ¿no? Ahí la... Y eso que dio con bote a Tierra Colazo Tijerita con bote Sombrerito 3 en 1 Y aquí tenemos ya un gol de Lapa Dula Nuevamente tenemos otra jugada Ah, bueno Ah, bueno El jugador Se comió la red Con todo y defensa la metió alguien el gol Lapa Dula, ya tenemos otro gol y aquí El mismo partido parece El mismo partido, acá Se ve... Ah, hay dos definiciones igualitas Y en este el arquero también comió piso, ah Increíble, Lapa Dula Increíble, esas dos definiciones en un mismo partido Sí, se nota, ¿no? Se nota la jerarquía, el nivel, la técnica que tiene Lapa Dula La seguridad y confianza como para pegarla de esa manera Hay pocos jugadores que pueden tener esa... Uy, aquí otra vez Y bueno, aquí cambiado al otro lado del arquero Me gusta que Lapa Dula tiene bastante tiempo como para definir No sé ustedes si se dieron cuenta el día de hoy También en el segundo gol de Lapa Dula contra Paraguay Se tomó el tiempo de pensarlo muy bien Muy relajado, muy tranquilo Exactamente, sabe cómo definir Aquí nuevamente, oh, cómo la bajó, cómo la bajó ¡Un golazo! Cómo la bajó, aquí la durmió excelente Y pues otro gol de Lapa Dula A lo Zidane A lo Zidane A lo Zidane lo durmió, ¿no? Qué lindo la bajó, ¿no? Muy bien, muy bien Lapa Dula No, eso sólo lo puede hacer un jugador técnico Y pues él lo tiene, ¿no? Y no sólo eso, sino que también tiene... Fuerza, rapidez, gol... Es increíble, tiene todas las características para ser un gran 9 Parece un gran artillero Aquí, nuevamente, un gol más de... Lapa Dula Esta fue de 9, ¿no? De irla a buscar, de estar en el lugar correcto Exactamente Un gol más de Lapa, gol Increíble Aquí la venta también Pero no, no pudo sacar e impedir el gol de Lapa Dula Y aquí... ¡Penal! ¡Penal! Y ya vimos que en los penales es un jugador que... ¡Se peleó con el arquero, ojo! ¡No! ¡Increíble! No, ese tipo de cosas... Y el arquero que viene en el piso, pero si no le hizo nada de Lapa Dula Y... ¡Claro! No le hizo nada Le metió algo nomás Aquí con otro look también, ¿no? Cabía más corto Otro penal Y... Aquí venía otra vez... ¡LAPADULA! ¡Las! Se cargan los penales, ¿no? Tiene una confianza Tiene... Tiene gran confianza Y en los penales, hoy lo vimos también La definición Yo creo que por algo el Tigre Gareca le da la... La confianza La batuta, ¿no? La batuta de Pablo Guerrero se la da a Lapa Dula No, es que ya está demostrado el porqué Claro En esta Copa América Nosotros ya lo vivimos también con Ecuador Y aquí LAPADULA nuevamente En un rebote aparecía Como nueve, ¿no? Y a Ospina, ¿no? A un arquero reconocido A Ospina Que tapaba en la primera Pero también nuevamente De matador, ¿no? De estar en el lugar adecuado Correcto Y un gol más de LAPADULA Increíble Gol de goleador es eso Sí, ese es el gol de goleador Y contra el Napoli mismo, ¿no? Ojo, aquí... Aquí también otra vez la... Un centro ¡Un centro! ¡LAPADULA! ¡Qué golazo! Y esta es cabecita, un costado Le cambió de lado ¡Qué golazo! Y hasta la celebración ¡Qué golazo! Definitivamente hasta de cabeza Gran definición Increíble Nada que hacer Ospina Por esa razón se gana el cariño de todo Perú Sí Y el respeto de toda Sudamérica, toda América Todo el mundo que lo está viendo Todo aquel que lo conoce está en Europa Dejando el nombre en alto, ¿no? El Ítalo Peruano Y otro gol de cabezas que... Tiene llegada por todos lados, ¿no? Cabeza Sombreritos Tiene la confianza para patear penales Hasta el momento me quedo con esos dos sombreritos Que han sido los goles que más me han gustado en esta... En este resumen, ¿no? A ver, yo veo un gol de tiro libre y me quedo así Tienen todo quieto, ¿no? Nuevamente aquí una jugada Es la padula No, ahí es la asistencia y la padula Veamos Ufff Esta, en cambio, la siguió buscando No se rindió Un gol más de la padula Increíble A ver Quiero verla una vez más Intentó dar el pase en la primera No le sabió Y en la segunda, en un rebote también Otro gol de goleador Para mirar Fue con todos los compañeros a buscar el gol Nunca se rindió, nunca bajó la velocidad Y acompaña súper bien, amigos Está atento ahí al... Al rebote Al pase Al pase final Aquí está No, si le pone el pase Tremendo Lo deja... Simplemente para definir bien Hay otra... Hay otros delanteros que la botan arriba Hay que tener también mucha tranquilidad en ese tipo de jugadas Claro Aquí la padula un nuevo gol Veámosme Y otra vez acompañado con el mismo jugador No tenemos a la padula ¡Se viene! ¡Qué golazo! No, ese es de palomita Ese es de palomita El primero que fue la padula Pero aparece en el lugar Exacto, parece que tiene un radar O sea, la forma en cómo se construyó toda la jugada me encantó Y la padula ahí siempre atento Parece que ya escuchó el poste y dijo Tengo que estar acá Y pues nuevamente la padula parecía Un golazo, la verdad Y otro gol más Otro gol más de la padula Un crack Un crack en todos los sentidos Un centro ¿Cómo la festeja? ¿Cómo siente, no? Le encanta el fútbol Me doy cuenta que si es que Perú logra tener pelotas paradas Donde la padula está en la mitad... Está... Está en el área Ojo con eso Ojo con eso Brasil lo puede sufrir ahí Nuevamente un penal ¡Uf! Se la atacó Pero bueno El segundo le cambió de lado Así que... Adverto la padula Se reivindica en el gol Y otro gol de la padula No muy bien No muy bien Goleador nato Pese a que aquí se la... Se la comió el penal Pero estuvo atento al rebote Y nunca... Y la dejó, ¿no? Y bueno, esos son los goles Que pudimos apreciar en varias de sus temporadas En las últimas que ha tenido prácticamente en Italia Pero bueno, vemos que es un jugador que tiene calidad Que tiene... Técnica técnica Que tiene gol, rapidez, fuerza, cabeza Y bueno... Es un jugador con todas las características como lo dije Como para ser una gran estrella Que últimamente está dejando su nombre muy en alto en esta Copa América Y la verdad... Que está dando a Perú bastantes alegrías Y veamos como... Hasta donde lo puede llevar a Perú, ¿no? Hasta ahorita están a semifinales Y también gracias a él Porque él también ha sido... Aportado Todo lo que ha aportado hasta el momento ha sido increíble Y también eliminatorias Le devolvió también ahí la vida Y veamos... Veamos como le va contra Brasil Yo quiero ver ese partidazo entre Perú contra Brasil Puede ser también una revancha Ese primer partido que hubo en esta Copa América Y veamos que tal le va Perú Mucha suerte a todos nuestros hermanos peruanos Y muchas gracias siempre por todo el apoyo Y bueno, felicitaciones nuevamente a todos nuestros hermanos peruanos Es increíble La Padula tiene un crack Un crack en su selección Y pues bueno, también estaremos ahí procurando videos de Carrillo Y también ahí de Galiese, ¿no? Sí, las mejores atajadas de Galiese Galiese, ya saben, aquí tenemos hasta la canción oficial Y pues bueno, ¿no? Nosotros contentos de haber reaccionado a este jugadorazo A este crack de cracks Y bueno, nos vemos en otra próxima reacción Muchas gracias por el apoyo y por el cariño Y ya saben, si es que les gusta el video deja tu like Suscríbete al canal y comenta lo que tú quieras aquí abajo En los comentarios Hasta una próxima reacción Siempre fútbol con respeto Y crackpadula La padula aparece Todo el Perú Y ya está todo el Perú Y ya está todo el Perú Y ya está todo el Perú